Y en este 2024 tenemos mucho por mejorar en el fútbol peruano, en los torneos profesionales necesitamos una mejor organización con instituciones deportivas lideradas por profesionales serios e inteligentes que ven no solo por sus intereses particulares sino también por el de sus clubes, sobre todo por la de sus canteras que es de donde deberían sostenerse en todos los torneos en el año, con la nueva asociación de clubes que se está formando para organizar el campeonato peruano. Debe tratar de corregir todo lo malo que se hizo en el 2023 que han sido demasiadas cosas como el tema de los estadios, los horarios, las formaciones, el arbitraje, el bar, la violencia, los fallos de las condiciones de la federación, falta de pagos, etc. Igual pasa con la selección peruana que está última en la tabla de alimenturas americanas sin rumbo con un pésimo presente pero que felizmente se cambió Timonel y ahora con Jorge Fossati al mando hay más optimismo de que se pueda revertir el rumbo de la bicolor en este 2024. Y es que el campeón con un nivel recitorio de deportes sabe lo que es gestionar un plantel limitado potenciando y dando confianza a los elementos más cuestionados o los que menos se espera. Sin duda en esta coyuntura es el técnico ideal para el repunte de nuestra selección. Así lo analizaron en Güellax Deportes. Experiencia y conocimiento del medio local son las principales razones para que la federación peruana de fútbol tenga como principal candidato ponerse el buzo de la bicolor a Jorge Fossati. El uruguayo que nunca le dijo que no al reto de dirigir a Perú esperó que se oficialice la salida de Juan Reynoso para tener con la blanquirroja la última chance de su carrera de poder ir a un mundial. Fossati se quedó con las ganas la vez que dirigió a Uruguay y con Qatar tampoco tuvo un final feliz. Hoy a sus 71 años el campeón con universitario en el 2023 podría asumir el reto de sacar a Perú del último puesto de la tabla de las eliminatorias. El profe tiene una trayectoria impecable. Como entrenador inició en River Plate de Uruguay. Luego pasó a Peñarol donde vivió dos etapas. En Paraguay dirigió a Cerro Porteño también dos veces. En Danubio vivió tres etapas como entrenador que además estuvo al frente de Colón de Santa Fe, Liga de Quito, la selección uruguaya, al SAT de Qatar, la selección catarí, Inter de Porto Alegre, al Shabab de Arabia Saudita, al Rayán de Qatar, a la Liga Arabia Saudita y últimamente la U donde logró el dúo décimo campeonato de su carrera. Los logros más importantes de Fossati sin duda estuvieron en Ecuador cuando con Liga de Quito conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa en el 2009. Después tampoco se podría despreciar el hecho que conquistó la Liga de Campeones de Asia con el SAT de Qatar en el 2011. Hoy Fossati volverá a ser seleccionador y si algo podría darnos una luz de esperanza en medio de lo turbulento que está el ambiente en torno a la blanquirroja es que experiencia le sobra al uruguayo y podrá mentalizar a los jugadores a dar lo mejor de sí en el 2024. Tras lo visto queda claro que Fossati tiene el aval para enrombar el camino mundialista de nuestra querida blanquirroja en el 2024. Donde dicho sea de paso lo que se nos viene son una gran cantidad de partidos en el calendario FIFA con Copa América incluida y el reinicio de las clasificatorias con 6 partidos que serán claves para empezar a soñar por lo menos con el puesto de RP Chak. Pero cuándo serán estos y cuántos partidos serán en este año y sobre todo cuáles serían las fechas claves para el técnico Charrúa, la Influenza de Tren, América de Televisión y Latina Deportes. Con dos puntos de 18 posibles, tan solo un gol a favor y ocho anotaciones en contra. Es así como la selección peruana cierra el 2023 en las seis primeras fechas eliminatorias. La incertidumbre se apodera de Videna pues el panorama al 2024 es más complicado con este presente. El año con roce deportivo para la bicolor iniciará aún en marzo con fecha FIFA en el calendario que dejará jugar partidos amistosos al igual que en el mes de junio. En este mismo mes, exactamente el 14 Perú disputará la primera competencia oficial del año cuando inicie la Copa América en los Estados Unidos. Tras ello tendrá tres meses más para poder preparar su regreso a las eliminatorias, afrontando una fecha doble que pondrá en frente a Colombia en Lima y a Ecuador de visita. Tres fechas dobles volverán a ser las que se jugarán el próximo año, teniendo como rivales en octubre a Uruguay en Lima y Brasil en el país carioca, cerrando con Chile de local y de visita ante el campeón del mundo, Argentina. Jorge Fosati fue anunciado oficialmente en la selección peruana tras varias semanas de negociación. Ahora, desde que sea presentado, empieza el plan Fosati en Videna, algunas fechas confirmadas. La presentación oficial será el 10 de enero en Videna. Luego, previo al inicio del torneo local, Fosati empezaría con las visitas a los entrenamientos de los clubes. El 26 de enero inicia la Liga 1 y se le verían diversos encuentros de la primera jornada. Luego de ello, el director técnico tiene planeado viajar al Preolímpico en Venezuela, donde participará la selección peruana Sub-23. Estaría presente en los encuentros del 24 de enero ante Argentina, 27 ante Paraguay y 30 ante Uruguay. Su estaría se alargaría si Perú clasificase en su grupo. En febrero, las visitas a los convocados del extranjero están en la agenda. La primera convocatoria de cara a los amistosos de marzo sería el viernes 8 de dicho mes. La primera práctica de Fosati en la bicolor con los convocados del medio local sería el 11 de marzo. Luego, la fecha FIFA inicia oficialmente el 18, por lo que, dependiendo de la logística, tendría ya a todo el plantel dicha semana para encarar los amistosos que tendrían fecha el 21 y 26. En junio, la intención es que hayan dos amistosos entre el 3 al 11, previo al viaje a Estados Unidos para la Copa América. Y luego, a pensar en el debut oficial ante Chile. Habría que acotar que en marzo se espera que nuestros rivales en esa fecha FIFA sean equipos europeos en la llamada Copa Interconfederaciones entre selecciones de Comegol y UEFA, donde se bocea caer más fuerte que uno de esos dos rivales sería contra la escuadra italiana, mientras que el otro, aún no se tiene muy claro, pero sería una selección que no sería campeona del mundo como la de Portugal, al menos eso dijeron en Radio Evasión. Además, se estaría gestionando que en mayo o junio se tenga dos partidos perfectores más para darle la mayor cantidad de pruebas al entrenador uruguayo para que afiance a su once inicial de cara a la Copa América, donde requerimos jugar la mayor cantidad de partidos, para que lleguemos al primer partido de eliminatorias contra Colombia en septiembre de este año de la mejor manera. Con confianza, con fuerza, con la certeza que al margen del resultado podemos competirle a cualquier seleccionado del continente. Por eso es que afrontamos este inicio del 2024 con toda la fe del mundo, porque al final la esperanza es lo último que se pierde. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!